¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas veces he sentido que ni hay algo más Y a tu lado he conseguido sentir paz en realidad Pero vida quiero hoy, jamás herir tu corazón Ahora entiendo el porqué, no he dudado ni un segundo al verte Que sin ti podría seguir, que sin ti podría vivir, me lo dice la razón Pero sé que contigo estoy mejor, porque has sido tú ese quien Envolvió mi vida con amor Me has llevado más cerca al cielo, y sin duda has sido lo más bello Te he encontrado en mi destino, y aunque sé que en mi camino Yo solo puedo caminar, quiero ser contigo Yo sin ti podría seguir, yo sin ti podría vivir, me lo dice la razón Pero sé, pero sé que contigo estoy mejor, pero sé que contigo estoy mejor Porque has sido tú ese quien, envolvió mi vida con amor Me has llevado más cerca al cielo, y sin duda has sido lo más bello Que tocó este corazón Que tocó este corazón Que tocó este corazón Que tocó este corazón Si te lo voy a decir, tengul